Aquí he venido a esta cantina Quiero ahogarla con botellas de tequila Voy a embriagarme para olvidar su traición Yo que la amé con todo el alma y sin medida Lo que me ha hecho no tiene perdón de Dios Fue como una apuñalada al corazón Y ya borracho tal vez me olvide de todo Y poco a poco se me borra su querer Y ya borracho voy a pedirle al conjunto Que me lleve el tiempo una y otra vez Al mesero que me traiga otra botella Y brindemos aunque más pan en ella Y yo no sé cuánto le veo a la vida Que se ha empeñado en hacerme infeliz Yo no sé cuánto le debo al destino Que siempre acaban con hacerme sufrir Y ya borracho tal vez me olvide de todo Y poco a poco se me borra su querer Y ya borracho voy a pedirle al conjunto Que me lleve el tiempo una y otra vez Al mesero que me traiga otra botella Y brindemos aunque mal pague en ella Y brindemos aunque mal pague en ella Y brindemos aunque mal pague en ella